Lisbeth Rodríguez, conductora del programa web exponiendo infieles de Badabun, anunció que llegó a su límite y está preparada para dejar de hacer este show, luego de la polémica causada en la última edición en la que separó a una pareja que estaba a días de contraer matrimonio. Rodríguez reveló que a pesar de haber pedido disculpas recibió fuertes ofensas en redes sociales y que la situación ya se salió de control. Amigos, llegué a mi límite. ya no puedo con esto, cuando hice esta grabación no pensé en las consecuencias, de verdad lo siento, espero puedan perdonarme, dijo Lisbeth. Todo sucedió en el programa 64 de Exponiendo Infieles, en el que Lisbeth irrumpió en una sesión de fotos de un par de novios que estaban a unos días de casarse. lo dramático del asunto es que la tercera persona en cuestión, con la que se estaba produciendo el engaño, también estaba en la escena.